Ahora vamos a meterle un poquito del guacho, las maracas, y con eso vamos a mover los pies, ok? Aquí, presionamos un poquito de rodilla para que el movimiento de caderas laterales sea más fácil. O sea, si lo hago recto, no me da el movimiento de cadera. Si presiona un poquito la rodilla, el movimiento es más suelto de la cadera, ok? Aquí, un, dos, cogerse, vamos a detener.